Bueno, si, esta grabación va para todos mis amigos de la promo 8.2 Con mucho cariño, espero que disfruten esta canción Estando aquí junto con Alex Cabrera en este día 18 de mayo ¡Feliz cumpleaños Alex! ¿Ok? Gracias Juan Me has hecho tanta falda, hoy me siento tan suyo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí, no puedo consolarme Si no tengo otros besos, ¿qué me estará pasando? Al corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti, ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Muchas gracias, espero que hayan disfrutado Hasta la próxima